a ese mismo texto de isaías de la caída del ángel del cielo que es el del sabú o lucifer hace referencia a jesús en un texto en lucas 10 18 cuando dice yo veía a satanás cayendo del cielo como un rayo alude a esa misma perspectiva mítica obviamente que está ahí jesús no y eso estará presente en la tradición cristiana el primer texto del nuevo testamento que es las cartas de san pablo a las comunidades de tesalónica de los años 50 y 51 hace alusión a lo mismo no con toda su carga de maldad ese diabolos seducirá a los que están en días de perdición por no haber amado la verdad que los habría salvado por eso dios les envía un poder embaucador de modo que crean en la mentira y se condenen todos los que en lugar de creer en la verdad se complacen la iniquidad ese tema ya de un concepto de diabolos mítico pero que ya apela a el tema de la verdad o de la mentira de la del no abrir los ojos a la verdad no el texto después de eso que desarrolla más en forma mítica es la forma que llamamos apocalíptica el libro del apocalipsis en el capítulo 12 cuando dirá lucharon encarnecidamente el dragón o serpiente y sus ángeles pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre y el gran dragón que es la antigua serpiente y que tiene por nombre diablo o satanás y anda seduciendo a todo el mundo fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles etcétera no es ese tema el que está en juego no en en toda la tradición la forma mítica de expresar ese diabolos ese que tentador en la conciencia ahora qué podríamos hoy entender por ese diabolos es ya dije hoy día para entender el daimonio es la secularización que son las causas que descubrimos que producen a enfermedades terremotos maremotos desastres que son todas naturales de punta a punta no que desastrosas en mucho daño lo segundo es eso plantea el problema del mal de otra forma de lo cual hablamos en las dos sesiones anteriores no pero la pregunta ahora es que hay que entender hoy día por diabolos que sea razonable ahí hay un texto en la misma biblia que es un texto de una carta poco conocida de santiago en esa carta dirá en el capítulo primero ya que nadie al ser tentado diga es dios quien me tienta pues nadie puede tentar a dios para que haga el mal y él tampoco tienta a nadie cada uno es tentado por sus propios deseos que lo arrastran y lo seducen esos deseos una vez fecundados conciben y dan a luz el pecado y el pecado una vez consumado engendra la muerte etcétera etcétera o sea aquí a santiago pone el tema no somos tentados por fuera ni dios ni diablos nos tientan por fuera somos tentados desde dentro de nosotros mismos o sea desde nuestra conciencia que motiva nuestra libertad ya por eso mismo santiago más adelante en el capítulo 2 y el 4 dirá actuad y hablad como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad de libertad de responsabilidad en lo que uno decidió dios resiste a los soberbios pero concede su favor a los humildes así pues someteos a dios y resistir al diablo esa tentación que viene por dentro de nosotros mismos y así el diablo irá de vosotros dice ya por lo tanto quien sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado una definición notable de pecado el que sabiendo hacer el bien y teniendo conciencia de que eso es bueno no lo hace pudiéndolo hacer ese peca ese es es se hace trampa a sí mismo este tema está vinculado también al concepto de tentador que aparece en las tentaciones del mismo jesús en mateo y en lucas no las famosas tentaciones satán tentando a jesús no y en que jesús se resiste trata de no tomar como criterio de su libertad lo que le suscita esa tentación de placer de poder y de riqueza las tres tentaciones no lo mismo ocurrirá después en el capítulo 16 de mateo cuando se pone en boca de jesús la crítica a pedro que lo tienta que no suba a jerusalén se le ha de ir mal no para que se aparte de su misión y jesús ahí lo trata de satanás apártate de mí satanás le dice a pedro y no me tientes marcos 8 no bien ahora cómo comprender hoy día ese concepto de diábolos cómo inculturar de forma razonable hoy día en nuestra cultura actual ese concepto de diábolos de diablo hay un texto que quería tomar que es del año 1975 del papa pablo sexto que se elaboró en un texto fe cristiano y demonología ya en donde plantea lo siguiente querría comentar para ver en qué situación está hoy día ese tema del diábolos no dice él se sale del primero afirma el texto mismo si bien es cierto que a lo largo de los siglos la existencia de satanás y de los demonios nunca ha sido objeto de una afirmación explícita de su magisterio nunca ha sido definido que hay que entender por existencia diabólica no ha sido nunca definido así parte aunque es así entonces precisa pero se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niegue primero a reconocer su existencia habrá que ver porque no ha sido definido que hay que entender por existencia pero primero quien se niegue a reconocer su existencia sea el que sea el significado de esa existencia o bien que haga de ella esa existencia un principio que existe por sí mismo sin tener como cualquier otra criatura su origen en dios que eso va contra la interpretación dualista un principio malino independiente de dios no o bien quien explique esa existencia como una pseudo realidad o una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias los tres aspectos que pone a tomar en cuenta de que hay que tomar en cuenta para decir qué significa la existencia del diablo no por tanto lo primero es primero lo que queda muy claro es que el diablo y su existencia no está presente en el credo cristiano no saben el credo por ningún lado entonces aquí afirma no ha sido nunca definición definido la iglesia católica que hay que entender por existencia diabólica por tanto hay un margen para la interpretación teológica sobre qué significado tiene la existencia no y entonces dice es una existencia por tanto aquello que dicen existe el diablo no claro que existe pero donde verificas que puede significar su existencia en qué ocurre en la conciencia y libertad de la gente uno puede ver que la existencia diabólica es real en la medida que hay situaciones de tomas de conciencia que producen decisiones diabólicas malignas muy malignas hay gente que decide haciendo mucho daño y son decisiones responsables de su propia libertad no hay que buscar un diablo exterior se autotientan con su propia conciencia a esa posibilidad hace alusión un famoso texto de marcos no el cuando dice todo será perdonado en este mundo incluso la blasfemia contra el hijo del hombre pero hay un pecado imperdonable ni en este mundo ni en el otro que es el pecado contra el espíritu es el pecado diabólico la posibilidad de un ejercicio diabólico de la propia libertad ese es el problema el tema no son los endemoniados que son víctimas el tema son los endiablados es la posibilidad que hay en la libertad nuestra de decidir muy malignamente haciendo mucho daño a plena conciencia de que hacemos mucho daño cuanto más hay eso no hay más existencia diabólica hay no hay que interpretar no hablamos de otra realidad separada de nosotros mismos hablamos de nosotros mismos la existencia diabólica radica en la posibilidad de la propia libertad de ejercir de ejercerse muy malignamente ese es el tema diabólico ya entonces el el tema y por tanto cuando dice al final que tampoco puede entenderse como una pseudo realidad no no es muy real es una existencia muy real hay situaciones en que hay gente que actúa muy diabólicamente lo ha actuado en la historia y siempre está abierto a que cada uno pueda ser muy maligno en su decisión hacer daño al otro sabiendo que le haces mucho daño eso cuanto más está más diabólica es y más real es la existencia